Así es gente, aquí les dejo el resumen del partido de Universidad de Deportes versus Elianza Lima y dos goles y ahora déjenme ustedes en los comentarios primero qué opinan sobre ya la expulsión de Carlos Zambrano debutando el día de hoy y ya siendo expulsado por empujar al jugador, al jugador de Universidad de Deportes, Piero Quispe, ¿creen que va a suceder siempre con el equipo o qué creen? Déjenme sus opiniones en los comentarios y aquí les dejo el resumen. ¡Elianza Lima! ¡Elianza Lima! Esto también es importante y empezamos a encontrar respuesta al planteamiento y a la decisión del Checho, él se encarga de sacar al Zagero que se cumple una función digamos como lateral y encuentra así el espacio de la salida por parte de Cabello, le levanta la pelota señores Pablo Zagas, la sorpresa y la alineación pone aquí el primero en el estadio monumental alianza Lima. ¡Ugo! Universitario 0, Pablo Zagas, convirtió una apuesta total para ganar. ¡Integratamente después! ¡Veremos aquí! ¡Para fuera del terreno, el lateral! Ahora calienta a Zúcar y no Herrera. El paso equivocado, va a querer la sacar Universitario para recuperar rápido alianza. ¡Cuidado el centro de Bayón al área y ahí va a querer la pelota! ¡Vamos a querer la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!